Música Comenzaré con un poco de vellón blanco formando lo que será el ala de un sombrero Un sombrero de verano de esos livianos que se mueven con el viento Por lo tanto tendrá una forma asimétrica Con mi aguja para fieltro lo que voy haciendo es ir dando punzadas al borde de la figura para ir formándola Y una vez que ya logre posesionar el vellón en el lugar donde yo quiero Daré punzada sobre toda la superficie para fijarla a mi tela Agrego un poco de vellón negro aquí en la esquina para simular la sombra de mi sombrero Y ahora con un poco de vellón daré una forma curva pues será esto la copa del sombrero Siguiendo siempre el mismo método en el que voy formando el borde de mi figura Y cuando lo tengo en el lugar que corresponde daré punzada sobre toda la superficie para que ésta se adhiera a la tela Ahora agregaré un poco de vellón negro que formará el ojo Será un ojo cerrado por lo tanto dibujaré simplemente una línea Y ahora iré agregando otros trocitos de vellón que formarán las pestañas Y ahora haré una línea casi al centro de la cara Esta será la nariz Agregaré dos especies de puntos en el mismo color para que simulen los agujeros de la nariz Utilizaré un poco de vellón en rosa para dibujar los labios Marcaré justo al centro y luego determinaré las esquinas, los extremos de esta boca Utilizaré una hebra de lana de oveja en rojo para delinear todo el contorno Y además para hacer la línea divisora en esta boca Corrijo un poco la nariz porque he notado que ha quedado demasiado recta Empezaré a dibujar lo que es la cabellera de esta mujer Lo haré con un vellón en marrón oscuro Sacando velos de la lana y esparciéndola con mi aguja Como si fuera un peine para lograr la posición que quiero Y luego la adhiero a mi tela Haciéndolo siempre de forma simétrica y mecha por mecha Para que se vea una cabellera como movida por el viento También he agregado unas leves hebritas de vellón en rojo Para otorgar un poco de luz y ahora daré ciertos toques de sombra Agregando hebras delgadas en negro que seguirán la forma de cada mecha Con vellón en azul claro o celeste haré una especie de pañuelo Que cubre mi sombrero como una banda Y con otro poco de celeste lo anudaré en sí mismo un par de veces Para que parezca el lazo anudado en mi sombrero Recuerda que cuando queremos conservar el volumen de alguna figura Que hagamos embordado a vellón Debemos fijarla a la tela dando puntadas solo alrededor de esta Pues si presionamos encima esta se va a aplastar y tendremos trabajo en vano Por lo tanto eso es lo que hago justamente en este nudo Solo da puntadas alrededor para que quede el bulto prominente Y continúo dibujando esta cabellera rizada Y de igual forma con una de estas líneas en vellón negro Dibujaré lo que será el mentón de esta mujer El contorno de su cara Y así dejaré la piel de este rostro con el tejido a la vista Con este notorio tafetal en dos colores Pues con lo que sueña esta mujer es con tejer Y precisamente me he inspirado en ti para hacer esta figura Porque así te imagino yo con los ojos cerrados y el corazón abierto Eligiendo los próximos colores que vas a tejer Pensando en ese arbolito que vas a hacer en tu próximo telar Agregaré hebras delgadas en variados colores En toda la parte superior derecha de esta mujer Estos colores representarán sus sueños Con una hebra muy delgada de vellón en negro Remarcaré el sombrero Comenzando por el lazo Y así también destacaré esta figura del pañuelo anudado al sombrero La parte izquierda e inferior de esta mujer La cubriré completamente con vellón en negro Y al mismo tiempo de que voy cubriendo de forma plana el tejido Iré limitando el borde de este diseño Y lo haré formando un cuadrado en negro a todo alrededor de esta figura Espero que te haya gustado este bordado que hicimos hoy Te recomiendo suscribirte a mi canal Para que estés al tanto de todos los nuevos tutoriales que subiré semana a semana Y únete a nuestro grupo de Facebook Lana Bole Club Ahí podrás ver todas las cosas preciosas que hacen nuestras amigas alrededor del mundo Te va a sorprender saber desde cuantos países estamos unidas Por este lindo arte del mundo de lana Dale me gusta a este video Y déjame en los comentarios si te gustaría aprender alguna otra figura Un beso muy muy lanudo Tu amiga Lana Bole Te va a sorprender